Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos los obsesionados, obsesionados con el mundo de la moda y la belleza a este su podcast favorito que es Fashion Busters. Hoy me siento soñada con mi look. Sí, hoy me dio es como de disfraces. Sí, ¿eh? Que nos adelantó el Halloween. Pero yo te había prometido traer este look porque en un episodio pasado, en el que hablamos, pero no se vayan a verlo todavía hasta que acabe este episodio, en el que hablamos de looks icónicos de las películas y ustedes ya sabrán de dónde es este look, de si tuviera 30. Así que yo le dije que lo iba a traer y estoy cumpliendo. Se te ve más cool a ti que en la peli, la verdad. Porque a mí en la peli... ¿No te gustó? O sea, está icónico, pero no se me hace un vestido lindo. Exacto. Sí, siento que es una combinación de todo. O sea, de que el diseño no está tan padre, el peinado de la actriz tampoco está tan padre. Sí, como que el estilismo y todo está raro. Pero no se te ve bien, se te ve cool, ¿eh? ¿Dónde lo sacaste? ¿Y para qué lo sacaste? ¿Cómo? ¿Por qué lo tienes? Porque cumplí 30 y quería tomarme fotos, pero no me llegó a tiempo. Ah. Entonces, después era. Ok. Pero bueno, yo soy Mon, antes que todo. Yo soy Ro. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los dupes y los clones. ¿Cuáles son las diferencias? Y Mon nos trajo unas imágenes para jugar un poco de la cosa. Sí, como encontrar las diferencias entre el producto de lujo y un dup. Ajá, para saber escoger bien, ¿no? Porque hay veces, la neta, que las marcas de moda grandes ya están como abusando en los precios. Y creo que a veces es más conveniente comprar un dup o algo que está como inspirado en, pues, para no gastar tanto. Y eso no está peleado. O sea, creo que no está peleado con la moda, más bien. O sea, es que el diseño vale muchísimo la pena y está padre invertirle algo. Y hay veces que el diseño no está tan cool y puedes conseguirlo. Exactamente. Padre. O que es muy de tendencia, ¿no? Exacto. Es muy de tendencia. A veces comprarlas como muy caras. No está tan. Para que te dure una temporada, pues, no vale la pena. Pero un dup para un ratito está cool. Muy bien. Perfecto. Tocaste un punto muy importante. Pero primero, ¿qué es un dup? Un dup, bueno, la palabra dup viene de lo que le dicen duplicate. Ah, etimologías. Duplicate. Bye. Monce. Y es un producto en el que se inspiran las marcas. No, más bien. A ver, ya me remueve. Es un producto inspirado en los diseños de marcas como de lujo. De lujo. De las marcas. Exacto. Muy bien. Perfecto. Así como lo dijo Ro, así es correcto. Y un clon. Y un clon, pues, obviamente es piratería. Que es idéntico a un producto de lujo que literalmente puede traer el mismo logo, el mismo estampado, el mismo tamaño. Esto, aquí ya entramos como en, en este, pues sí, que se están metiendo como con el producto de lujo. Sí, así es una réplica exacta de un producto original. Y pues es ilegal. Es ilegal. Y un dupe, contrario a esto, es más legado. No tiene todos los detalles exactos, no viene la marca de, la marca de lujo, ¿no? Es como nada más ahí. Exactamente. Es inspirado en un producto de lujo. Ok. Y pues bueno, vamos a empezar con las imágenes. Ay, lo veo. Esto va a estar divertido. Ay, guau. Aquí tenemos unas sandalias Prada. Prada, que son las de aquí arriba, o las que ustedes estarán viendo arriba. Y abajo tenemos el dupe, que es bastante similar. Sí. Nada más que el dupe a lo mejor tiene algunos detalles que no son iguales a los originales. Por ejemplo, la plaquita que tiene el triangulito de Prada, obviamente no los trae el dupe, que es de una marca mexicana. Estas que están aquí abajo. Mira. No, yo por ejemplo, en estos, en esta comparación, me compraría el dupe. O sea, yo no le invertiría tanto dinero a un zapato de plástico. La verdad. O sea, como que también es algo que está como muy en tendencia y no vas a poder, ya tal vez en cinco años te van a aburrir y ya de hueva. Es correcto. Me cuento que compras estos que están más baratos, apoyas a una marca mexicana. Exacto. Si los ven igualitos o no. Ok. Y bueno, en esta segunda imagen tenemos... Los adidas. Los adidas. Los adidas por Whale Spawner. Que a lo mejor también tienen las tres rayitas. Las tres rayitas. Sí, entonces ya está muy obvio ya. Pero el dupe a lo mejor no tiene la lengüeta. Ok. La de adidas, la que trae, o sea, arriba del tenis. Sí, sí, sí. Y no sé si alcanzan a ver, pero un filito como azul. Azul. Que se ve como en la parte del diseño de donde entra el pie, que tampoco el dupe los tiene. Claro. Pues mira, yo en lo personal, yo sí me compraría los de adidas porque pues adidas no es una marca tan cara, ¿no? Entonces siento que está muchísimo más accesible, ¿eh? La neta están súper padres, o sea, como que el detallito, los detallitos de la lengüeta y el detallito azul siento que sí es algo que eleva un poquito el diseño. Ahora voy a tener que comprar los de abajo porque estos están sold out y no los encuentro en ningún lado. Entonces si están como muy casados con querer como unos tenis de animal print, pues va a tocar los de abajo porque los de arriba ya están imposibles de encontrar. Justo ese es otro punto, que a lo mejor tú ya estás pensando en comprarte el producto de lujo, pero quizá ya no hay. Sí, entonces ya no existe y una buena opción sería comprarte un buen dupe. Un dupe, ajá, para estar en tendencia un poquito. Claro, si en realidad te gustan. Sí, o sea, si estás obsesionado, sí. Sí. Pero sí, sí están muy curas. Me gusta. Sí, están padres. Pues bueno, vamos a la siguiente imagen que es... No, eso ya es piratería. Eso ya es... A ver, ¿qué diferencias ves aquí? Digo, sobre todo porque Bottega Veneta se caracteriza por ser una marca que no trae la marca como muy visible. O sea, lo notas por este tejido de como trenzado de piel, que es una técnica que ellos han usado muchísimo y es como característico de la marca. Entonces ya sabes que es Bottega Veneta, pero no tiene logos ni nada como muy visible, que por eso tiene el dupe. Ahí sí, o sea... Que ya se va un poquito al clonio. No, sí, esto ya está muy pirateado, la verdad. Pero siento que a lo mejor si lo checamos bien, sí puede ser un dupe. Quizá a lo mejor en el tejido de... Sí, el tejido está diferente y así. Que no se ven como las costuritas en el Bottega, obviamente, en el dupe sí se ven. Sí, se ve una chafita. A lo mejor el nudito está un poquito más grande que el Bottega, pero este definitivamente sí está... Demasiado inspirado. Demasiado inspirado. Yo aquí... Bueno, si tuviera el dinero, sí me compraría el de arriba, definitivamente. Siento que es una pieza icónica, clásica. No me compraría ese color, tal vez, porque sí está muy raro y muy diferente. ¿No? Ya, si lo que te gusta es el color, tal vez sí compraría el dupe. Sí. ¿No? Porque, pues sí, o sea... Como que es un color que no usas como de bolsa, como tan seguido y así. Exacto. O sea, no es tan clásico, para mi parecer. Como que la inversión está... Sí, si vas a invertir en una bolsa, a lo mejor sí es tu primera bolsa de lujo, pues probablemente te irías por colores un poco más básicos, ¿no? Sí, exacto. O sea, si fuera la bolsa negra, diría definitivamente compra el original, porque lo vas a usar... Y además es una marca de mucha calidad. Exacto. Y ya si te quieres ir a otros colores y experimentar y a lo mejor no estás seguro, pues... Ajá, es una muy buena alternativa del dupe. Ajá, va, me encanta. Pues bueno, vamos a la siguiente imagen que es... Un bolso Chanel. ¿Qué opinas? O sea, este es... ¿Qué diferencias ves? Este, bueno... Todo. Todo. O sea, el color, ¿no? O sea, este sí tiene como su marca FHO. O sea, sí es una copia ya muy literal. Yo creo que... O sea, mira, para empezar, el bolso de Chanel no me encanta, ¿no? O sea, como que ni el color ni la bolsa no... O sea, no soy tan fan. Ajá. Y el, pues, si no está bonito el de arriba o el de abajo... Peor. Peor. Este, no, yo no compraría ninguno de estos dos. Pero no es si lo comprarías. Ah, no, estamos jugando a eso. No estamos jugando a eso. Yo. Es encontrar las diferencias. No, bueno, las diferencias sí. Aquí hay varias... Ah, esto hasta se ve de plástico, plástico, plástico. Exacto. Eso es a lo que vamos con los dos. Sí, no se ve de buena calidad. La verdad, sí se ve que está como muy pirateado. O sea, no se lo recomendaría comprar el de abajo. O sea, como que sí te vas a ver barata. Sí, a lo mejor aquí en... ¿Eh? En el Chanel, como las costuras... Pero tampoco te vas a ver muy cara con este, porque... O sea, el color sí está... En el Chanel, las costuras están un poco más abiertas. Y en el dupe, las se ven un poco más marcadas y más cerradas, como los cuadritos un poco más chiquitos. Ok. Pero pues, obviamente... No, aquí hasta la cadena se ve chafo. En la plaquita, exacto. O sea, en la foto. Exacto. Pero vamos a... Que es como muy similar a la que tiene Chanel. O sea, como este entre... Entrelazadito. Sí, no, es una copia muy barata. Pero sí. Ay, siento que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás incómodo? No. ¿No? Solo es un poco hinchadita. Ya, déjame. Pues vamos al siguiente. Necesita ya otro dupe. ¿Qué hay? Habla de perfumes. Aquí es importante decir que no nada más hay dupes en la moda, sino también en belleza. Pueden encontrar dupes en perfumes, en maquillaje, pero es bien diferente a encontrar clones, porque los clones definitivamente es un... o sea, no negociable en este episodio. Ok. Porque los clones a lo mejor podemos encontrar que el producto está hecho con ingredientes que dañan tu piel o que a lo mejor no te... Sí, como que no hay tanto control en... De calidad. De calidad, sobre todo en los de belleza. O sea, si ya es ilegal que sea piratería, pues tampoco se van a preocupar mucho por los químicos que trae el producto. Exactamente. Entonces yo creo que ahí sí... No. Creo que en maquillaje y en perfumes, obviamente, pues si no pueden comprar todavía un perfume a lo mejor de lujo, pueden irse por un dupe. Por un dupe. Hay bastantes, o sea, definitivamente ahorita, como decíamos, las marcas mexicanas están pues con todo, con los dupes. Entonces creo que hay muy buenas opciones y lo pueden elegir. Por ejemplo, este es de Santal 33. Me encanta ese perfume. A mí también. Sí, está top. Y este es de una marca mexicana. Pero es caro. Que también... ¿Igual, igual? Huele igualito. ¿De verdad? ¿Cómo se llama la marca? Yo tengo este dupe. Debo decir que yo soy la reina de los dupes. Yo tengo muchos dupes. Está el vestido dupe para empezar. Exacto, exacto. Este era el punto. Este era a lo que iba con mi look también. Ok. Porque este también se puede considerar un dupe porque el vestido de la película era Versace. Ok. Entonces, este es un dupe de ese vestido. Que obviamente es parecido, pero no es igual. No es igual. O sea, sí. O sea, sí. Y por eso también lo traje. Ok. Pero bueno... ¿Y este huele igual? Perfumes, sí huele igual. Ah, guau. ¿Y dónde venden eso? Yo lo tengo y... No, es que este sí está... Que luego te contaré. Varios supers. Sí, pero creo que es una buena opción elegir dupes en maquillaje y en perfumes. Ok. ¿En qué otra cosa se te ocurre que pueda haber dudas? Yo creo que... Mira, ahorita que me dices de maquillaje, que sí me he comprado marcas de lujo de maquillaje. Pero la verdad es que a veces no tengo como muy buena pigmentación. La verdad es... O sea, como que te vas por la marca de que va a ser algo súper de calidad y cool y todo. Y me han funcionado más como otros maquillajes no tan caros, que sí son de marca, pero como que si tienes que buscarlo, tienes que saber más o ir con un experto. Pero eso de irte por la marca nada más, siento que ahí sí a veces fallo un poco. Y tocaste un punto muy importante, porque hay veces que los dupes son muchísimo mejores que los productos de lujo. Sí, a veces sí. En cuanto a pigmentación o calidad o que te dure más. Sí, sí, sí. Y con más variedad, más tendencias, más cosillas. Exacto. El punto es como buscarle y también aprender a qué sí comprar de lujo y qué comprar en un dup. Ok. Va, me encanta. Y pues bueno, así llegamos al final. Ay, qué rápido. Al final de estos dupes, pero no del episodio, porque nos vamos a nuestra sección favorita, que es... Ladra en Cachurritas. Ladra en Cachurritas. Ladra en Cachurritas. Pues vamos con el primer comentario. ¿Qué dice? Me gustan los dupes siempre y cuando sea algo muy imposible de conseguir. Este, bueno, a veces lo imposible de conseguir es porque cuesta mucho dinero el original y te la tienes que pensar dos veces. Pero sí, bueno, como los tenis a día que vimos, que a veces sí están como sold out, no los encuentras en ningún lado. O en reventa están carísimos. Exacto. Pero a fuerza que eres como unos zapatitos de leopardo, bueno, pues hay que buscarlo y seguro los encuentras. Perfecto. Me encantó tu respuesta. Mira, ahora sí. Ay, vaya. Amé tu respuesta. Gracias. Dice, creo que hay cosas que merecen la pena ahorrar más para comprar lo original. No, definitivamente. Es otra, sí, no. Sí hay que invertirle a veces un poquito como a la ropa, cositas que sean como de mejor calidad. Entonces, sobre todo cosas básicas, ¿no? O sea, cosas que vas a usar durante mucho tiempo, ¿no? Y también si tienes como esta cosquillita de tener algo de lujo, también se vale. O sea, dar ese gustito y ahorrar y comprarte lo original. O sea, tampoco es como que estemos diciendo, cómprate los lujos nada más. No, no, no. Aquí hay que manifestar la abundancia. Claro. Muy bien. Me gusta. El siguiente dice, ¿es una buena opción para aquellas personas que quieren economizar? ¿Es correcto? Claro. Manifestemos abundancia. ¿Qué es eso? Manifestemos abundancia y economizar. No, solo manifestemos abundancia. Pero no, o sea, es una realidad. Sí, a veces que... Los dubs, pues, obviamente son mucho más baratos, mucho más... No, y hay que saberle por qué, pues, a veces no vale tanto la pena como invertirle tanto a un producto, o sea, ahorrar mucho tiempo por algo que no vas a usar tanto, o te gustó un ratito, o por una temporada, o por una tendencia. Hay que ser más inteligentes con nuestro dinero. Ser inteligentes con su dinero. Sí. Tips de error. Bueno, ok. Manifestemos abundancia otra vez. A ver, el siguiente comentario dice... Ok. Las prendas no tienen que ser de marca. El original tienes que ser tú. ¡Ay, qué profunda! ¡Ay! Ya nos estamos volviendo muy profundos en este episodio. Sí, sí, sí. Este... Sí, yo creo que también parte como de las cosas como... Es mucho tu presencia y tu seguridad, y cómo lo traes puesto, y cómo lo combinas, que una pieza se puede ver más cara que otra, ¿no? Que a veces ves gente que neta está vestida de muchas marcas, y todo es original y carísimo, pero se ve barata. Entonces, la verdad es que está más cool tener un estilo personal, saberlo portar, saberlo combinar, y que todo luzca muchísimo más caro, costoso y padre. Y lo que tú y yo hemos dicho siempre, creo que la tendencia más importante es... Ser tú mismo. Ser tú mismo. Y pues si te gusta algo que sea de lujo o algo que sea dupe, pues tú, adelante, date, date. Date, sí. Somos libres. Libres son. Y el último comentario dice... Está bien tener clones, lo que no se vale es querer aparentar algo que no... O sea, tener un clon es aparentar algo que no es... ¿Cómo va a estar bien tener un clon? Está un poco... Incongruente. Ay, no está... Sí, que ladró. Pero bueno, creo que esos fueron nuestros comentarios. Sí, es correcto. Fueron todos nuestros comentarios. Y así llegamos al final de este episodio, que nos gustó mucho. A mí nos gustó mucho. Sí, está cool. Nos surgieron más dupes. Sí. Como para saber dónde comprar y qué hacer. Es el perfume gran tipo. Podemos hacer un episodio de dónde comprar dupes. Ah, wow. ¿No? Ya está. Adelante. Me encanta. Muy bien. ¿Y algo que quieres agregar? Este, nada, coméntenos. Aquí leemos todo. ¿Todo? Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Ven, ten, ten, ten.